Mucho viento, no sé si se va a escuchar, pero bueno, muelle de Villa Gesell, vamos a mostrar la pesca, no voy a hablar mucho porque no se escucha nada, mucho viento, así que bueno, vamos a ver, mucho bagre, algunas corvinas, pescando con anchoba y langostino, vamos a ver que pasa, ahí Martín les va a dictar un lindo video para que puedan ver como arranca la temporada acá en Villa Gesell. ¡Gracias! ¿Ya se van muchachos? Bien. ¿Y cómo estuvo la pesca en Gesell, en el muelle? Bien. 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 ¿De dónde son? Buenos Aires. Muy bien. Bien esto. Segundo tiro un bagre de mar. Muchos pagrecitos de mar ahí, así de este tamaño, chicón. Éste se tragó, pero bueno, vamos a tratar de devolverlo al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos un canal de Youtube nosotros Vamos a ver acá en Hessel Cómo está la pesca Y cómo se encarga Mucho bagrecito, ¿no? Mucho, demasiado No deja comer la corvina ¿Alguna sale? Alguna, a las perdidas Muy bien Encarradito Queremos agradecer a Turismo Macanas Por el apoyo de siempre Les dejamos contactos para que puedan Contratar sus servicios para corta Media y larga distancia ¡A Nosgrubo Ó Los 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Todos los muchachos preparando, con desparciamiento. Gracias. No te olvides de darle like, suscribirte a Ciclitesca y activar la campanita. Nos vemos. No te olvides de darle like, suscribirte a Ciclitesca.